Desde hace más de tres años, el jabón de la familia es Lesansi, sinónimo de calidad y duración. Ahora hay un Lesansi que dura mucho más, nuevo Lesansi Fórmula Avanzada. Veamos esta prueba. Gracias a una nueva tecnología, única en Ecuador, que actúa sobre las moléculas del jabón, solo Lesansi Fórmula Avanzada supera en duración a su Lesansi de siempre. Nuevo Lesansi Fórmula Avanzada, finos ingredientes, delicadas fragancias y compacta forma ovalada. En sus manos, el mejor. Nuevo Lesansi Fórmula Avanzada, calidad que dura más, mucho más. Y ahora, llévese gratis cualquiera de estas divertidas pato jaboneras, con la compra de Dos Lesansi.